Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un video en donde vamos a encontrar el área de un rectángulo al cual no nos están dando datos. Aquí vamos a utilizar el álgebra. Si tú observas, es un rectángulo el cual tiene la base y la altura, pero tienen literales. Entonces, vamos a ir juntando estas variables considerando cada parte o cada segmento como una sola figura, ¿ok? Muy bien, empezamos. Si tú observas, la primera es un cuadrado. ¿Por qué? Porque todos los lados son iguales, entonces los cuadrados tienen la misma medida. Para nosotros encontrar el área, recuerda que el área del cuadrado es igual a L por L. Las demás, tú podemos observar estas dos, son iguales, son rectángulos. Podemos ver aquí, la base mide N y la altura mide M. El área, para encontrar un rectángulo, sería base por altura. Y las otras dos de los extremos, N, son cuadrados pero más pequeños, cuyo lado vale N. Bien, vamos a encontrar el área de modo particular de cada una de las figuras y al final las vamos a sumar. Entonces, empezamos con el cuadrado más grande que es M. Aquí, el área que yo encontraría sustituyendo la fórmula sería M por M. Esta, al multiplicarla, me daría M cuadrada. Ese sería el área de la primera figura. Ahora, el área de la segunda figura sería, al sustituir la fórmula base por altura, la base es N y la altura es N. Sería, entonces, N por M. Me quedaría N, M, pero se colocan en el orden del alfabeto, así que será M, N. Esta, obviamente, va a ser dos veces porque son iguales. Ahora, la tercera parte o la tercera pieza que nosotros tenemos es la N al cuadrado. Entonces, esta área sería, sustituyendo la fórmula, N por N es igual N al cuadrado. Recuerda que en las multiplicaciones se suman los exponentes. Cuando es 1, no lo ponemos, entonces los exponentes se suman. Bien, ya tenemos las fórmulas sustituidas y resueltas. Ahora, vamos a sumar para encontrar el área de todo el rectángulo. Así pues, el área total será M cuadrada más, recuerda que estas son 2, por lo tanto, será 2 por M, N, más N cuadrada, que también son 2, por lo tanto, será 2 por N cuadrada. Ahora, eliminando paréntesis, nos queda M cuadrada más 2 por M, N, 2, M, N, más por más es más, 2 por N cuadrada, 2, N cuadrada. Esta sería la fórmula para encontrar el área de esta figura. Como ves, nada más es ir determinando la porción de cada, de toda la figura completa. Identificamos la fórmula de esta figura y al final se suma. Déjame tus comentarios. Si te gustó este video, también dale like, suscríbete y compártelo. Nos vemos en el siguiente tutorial. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!